¡Batallas de eliminación en The Voice, Chile! Algo que lleva aquí dentro, clavado como un espinal, y así va pasando el tiempo, sin latinar a decirte lo que a diario voy sintiendo. Por temor quizás a oírte, cosas que oírte no quiero, como quisiera decirte, como quisiera decirte. De cuando tomó el sol, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, que me escuches un momento, para sacarme del pecho, esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte, que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo, como me faltan tus besos. Como quisiera decirte, mi amor cariño, que cuando te siento lejos, de a poco, de a poco me voy muriendo. Que quiero que estés conmigo, como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Un clásico de la canción romántica en estas dos voces masculinas, Felipe y Francisco. ¿Cómo están? ¿Qué sensaciones? Sí, ansioso. ¿Ansioso? Me encantó, puro romantismo, pero con fuerza, con potencia. Vamos a escuchar a los coaches, ¿les parece? Puma, ¿te gustó esta batalla? Me encantó, me encantó. Yo no sé cómo me pueden cantar así. Muchas gracias. Impresionante, impresionante. Felipe, te quedó mejor la canción, por supuesto, que estás cómodo ahí. Es tu hábitat, tu temperamento y lo haces muy bien. Francisco, te sacaron completamente de tu zona de confort. Lo sé, porque no es tu estilo. Al principio, algunas cosas que hiciste con el rostro, no vale la pena ni hacerlo, sino quedarte tranquilo. Porque es una canción muy, muy dolida, muy triste. Entonces, cualquier cosa, gesto, esto es para el futuro, por supuesto, tener un profesional. Pero no vale la pena hacerlo, tranquilo que la canción lo dice todo. Y tu voz es, tu registro vocal es extraordinario. Sí. No sé cómo puedes... Muchas gracias. Tiene una extensión vocal muy, muy importante. La verdad que suena... Está bastante parejo. Cada quien en su estilo, cada quien con su look. Es una decisión bastante complicada para Francisca. Esperemos que llame a comité de consulta. Eso es una buena señal, chiquillo. Sí, una buena señal. Bueno, hermano querido, les deseo mucha suerte. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Muy parejo, dice el clima. Gracias, maestro. Beto, ¿tú también los viste parejos? Sí, bastante parejos. Me gustó mucho. Los encontré a ambos muy originales. Y eso es muy bueno. En el caso de Francisco, muy expresivo, muy teatral. Y además siento que si bien te sacó, Francisca, de tu zona de confort, igual trajiste tu rock al escenario, con tu voz. O sea, lo cantaste con esa fuerza, con esa expresividad. Y me gustó mucho. Y en el caso de Felipe también, qué buena proyección vocal tienes. Muchas gracias. Eres muy afinado. Y creo que la mezcla de un rockero con una persona que es más melódica, naturalmente, más baladista, podría decir, ¿no? Sonó súper bien y se complementaron bien. Y se nota que trabajaron juntos porque hay muchos detallitos del performance que me encantó. Y además que es una de las canciones de Los Ángeles Negro que más me gusta. Así que los felicito a ambos y les deseo suerte. Beto, no me lo digas, pero ¿tienes algún favorito o no sabrías a quién elegir? No lo digas, por favor. Tengo uno, pero no lo voy a decir. Por supuesto. Muy bien. Pero me vas a decir a mí porque voy a llamar a una junta. A una junta. A una junta. Va a llamar a Consejo, ya. Va a llamar a Consejo. Permiso, chiqui. Vamos del Puma. Para los dos. Prince. Permiso, amigo. Oye, y me encantó lo que hicieron porque son muy distintos, pero se complementaron muy bien. ¿Es verdad que trajiste el rock a esta balada? ¿Lo sentiste así, Francisco? Sí, el rock está dentro siempre. ¿Es hecho? Sí, es hecho. Eso, eso es lo que quiero escuchar. Sí, sí. ¿Le sirvieron los consejos de tus compañeros? Me sirvieron. Yo aquí somos un... Mira, seremos coach competidores, pero también igual que ustedes, somos un equipo también. Lo hicieron increíble. En el ensayo yo aquí pasmada. O sea, cuando empezamos a trabajar, la versión me encantó. Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron acá el Puma y el Beto. Me encantó las apreciaciones que les dieron a cada uno. Yo quería reforzar un par de cosas que me parecieron súper destacables. Francisco, sin duda tu voz es impactante. El rango, el manejo, el color, el timbre, la actitud. Muy complementario a esa teatralidad, expresividad a lo de Felipe, que yo te encuentro muy elegante, muy clásico. Y creo que cada uno conquista y seduce con su voz y su forma de diferentes maneras. Y eso es súper importante al estar en un escenario que estás eventualmente siempre enamorando, independiente que sea desde la ira, la rabia, la tristeza o la felicidad o el amor. ¿Cachai? Un aplauso, chiquillo, en verdad. Un aplauso. Tremendo espectáculo. Muchas gracias por eso. Y ya son panas, me dijeron. Son panas, son amigas. Son panas. Yo soy fan. Soy mega fan de ustedes dos. Y para seguir adelante con esta competencia, solamente uno puede quedar en mi equipo, lamentablemente. El que sigue adelante en esta competencia es... El que sigue adelante en esta competencia, en el Team Fran, es Francisco. Francisco, continúa la competencia. Hola, hola amigos y amigas de la Comunía Online en YouTube de The Voice Chile. Soy Fran Valenzuela, no se pierdan ninguna cosa que está pasando tan hermosa el show. Suscríbanse, los dejo invitados. Les mando un beso gigante. Suscríbanse. 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 Suscríbanse.